Cuando termina su gestión, nuestro hermano presidente va a dejar tranquilo. Ellos pueden ser candidatos también, todos pueden ser candidatos. Por eso, nuestro hermano presidente está trabajando para todos los nueve departamentos y están queriendo desestablecer esta democracia. Por eso, hoy día está haciendo llamar nuestro hermano Gilata, David Chocabanca, a la asamblea para esta reunión muy importante. ¿Por qué? Porque estos elegidos que son magistrados y quieren elección judicial. Pero han nombrado, pues el expresidente Evo Morales ha nombrado a estos magistrados. Él ha nombrado, ha nombrado a nuestro hermano presidente, no. No, entonces, hoy día estamos viendo en emergencia qué va a pasar en cámaras de diputados, hoy día veo que ellos van a reunirse y van a salir en la luz porque va a haber una elección judicial. Por eso, ojalá no le hagan caso hoy día. Por eso, señores diputados, algunos diputados también están prestando a hacer esto. Por favor, reflexionen, trabajen para su pueblo, trabajen para su municipio. Necesitan más que nunca nuestros municipios, obras. ¿Qué están haciendo esos diputados? No están trabajando, están peleando en esto nomás, parecen niños en cámaras de diputados. Estamos viendo algunas conferencias de prensa desgastando a nuestros órganos sociales. Organos sociales nosotros somos, elegidos democráticamente. Esos chutos dirigentes están ahí colados a algunos diputados, nosotros no vamos a permitir. Por eso, una vez más, hoy día estamos en emergencia porque está haciendo llamar a nuestro hermano Gilata de Bicho Cabanca a una reunión en Cámara de Diputados y vamos a estar atentos para algunas cosas que van a pasar.